AEROMUNDO ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa AEROMUNDO. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el ingeniero Milton Morrison, administrador general de Desur, presidente del partido País Posible. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el señor ministro administrativo de la presidencia y presidente del partido revolucionario moderno, el licenciado José Ignacio Paliza. Y como siempre, en su sección AEROLÍNEA le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa AEROMUNDO de hoy con nuestra primera sección AEROLÍNEA. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección AEROLÍNEA. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección AEROLÍNEA para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Vivir en democracia y en libertad nos obliga a todos los dominicanos de todos los colores políticos, gobiernos o opositores, a defender nuestra democracia. Para defender nuestra democracia no podemos ser partidarios de alterar el orden, de manifestar violencia bajo justificaciones equivocadas. Todo esto lo decimos porque los actores económicos de hace 20 años, es decir, de ayer, que gobernaron o desgobernaron el país como lo hizo durante 12 años el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina. O los 8 años de Danilo Medina Sánchez, ahora, en esos 20 años de corrupción pública y privada, sin sanción todavía y con impunidad, ahora se quieren convertir en opositores serios cuando no nos han rendido cuenta del robo público de 20 años. Todo el país, todo el pueblo dominicano sabe que el gobierno del presidente Luis Abinader llegó con un país cerrado por una pandemia, pero también con una crisis económica mundial. Y hoy tenemos una inflación grande, importada, producto de las zarzas del petróleo, de las zarzas de la materia prima, de las zarzas de los fletes marítimos y aéreos, que hay que transportar todo lo que necesitamos para que pueda tenerlo el pueblo dominicano. Estamos hablando de inflación. No negamos que han aumentado de precio producto de ese impacto económico, pero tampoco se puede negar que tenemos un jefe de Estado, un presidente Luis Abinader, que le da la cara, que busca alternativa de solución a nuestros graves problemas económicos de todos. Y ahora una oposición, algunos de ellos patrocinando y buscando su versión alteración del orden público, porque entienden que le conviene una alteración como lo que ocurrió en el 1984 con las medidas económicas que hubo que tomar con el Fondo Monetario Internacional en el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco, que provocó acontecimientos desagradable de sangre, producto de una alteración del orden público, donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tuvieron que actuar para imponer el orden. Quieren que vuelva eso. Pero lo que tenemos que ver es que realmente los dominicanos de todos los colores sabemos que hay una importación, es decir, una inflación importada que encarece y nos encarece todo. Ahora, lo que estamos viendo es un presidente responsable, trabajador, honesto, que no se puede comparar ni a Leonel ni a Danilo, que no le daban la cara al pueblo dominicano. Tenemos un presidente que se traslada cada semana a varios lugares del país buscando alternativas de solución, resolviendo problemas grandes y dando la cara a un pueblo dominicano porque entiende que al pueblo dominicano hay que vivir dándole explicaciones para gobernarlo bien. Y cuando tiene que rectificar, rectifica, porque este sí es un presidente como Luis Abinader, de carne y hueso, que trabaja todos los días para buscar bienestar para nuestra querida familia dominicana. A opositores irresponsables le vamos a decir hoy tanto PLD, Fuerza del Pueblo, que más de lo mismo, a Leonel Fernández, a Danilo Medina, José Ramón Peralta, quien sea, es decir, a ese grupo. Estamos mirando el comportamiento equivocado de lo que quieran violencia. En estos tiempos de democracia y de libertad le decimos a nuestro querido pueblo dominicano que Aeromundo es una institución para defender al gobierno, a nuestro gobierno, a nuestro presidente, a nuestra democracia. Y cuando hablamos de democracia para hablar del fortalecimiento institucional, donde los que somos partidarios del gobierno, como los opositores, tenemos que convivir para defender la democracia, no para crear inestabilidad política, no para crear anarquía, no para crear y llevar luto y dolor a nuestro querido pueblo dominicano, como lo quieren. Decimos nosotros aquí en Aeromundo, algunos de estos corruptos que tendrán que rendir cuenta, porque el pueblo dominicano, cuando produjo ese cambio político y llevó a nuestro presidente Luis Abinader al Palacio Nacional, fue porque estaba cansado de tantos ladronazos que hoy se creen que le pueden decir al pueblo dominicano que antes, que antes se vivía mejor y que ellos, multimillonarios sin explicación, fíjense que ninguno, cuando van a los tribunales, se habla de 100 millones, 200 millones, sino de miles de millones de pesos robados. Esperemos pues, en tiempo en que tenemos que defender la tranquilidad de todos. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el ingeniero Milton Morrison, presidente del Partido País Posible y administrador general de The Sur. Aeromundo Libre para poder pagar la UNI desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias, sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta, sin que se me acabe la recarga. ¡Ay sí, lo fácil que es de usar! ¡Sí! Hemos liberado nuestra app Ban Reservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet. Haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas. El banco de todos los dominicanos. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Panaona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardi, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardi y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el ingeniero Milton Morrison, presidente del partido País Posible, administrador general de DEDESUR y uno de los funcionarios de la administración del presidente Luis Abinader, mejor valorado. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidente, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Milton Morrison, presidente del partido País Posible, aliado al partido revolucionario moderno, brazo político del gobierno. Además, el ingeniero Morrison es el administrador general de DEDESUR y uno de los funcionarios mejor valorado por el presidente constitucional de la República, Luis Abinader. Ingeniero Milton Morrison, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo. Y nos gustaría que usted, como presidente de un partido, como el partido País Posible, aliado a nuestro gobierno y a nuestro PRM, ¿cuál es la visión que tiene usted de nuestro panorama político en estos momentos? ¿Qué podría usted decirnos? Bueno, don Guillermo, lo primero que quiero agradecer la oportunidad nuevamente de estar en su programa, con esa gran audiencia que le sigue a usted toda la semana. Mire, los liderazgos se engrandecen y se disminuyen en los momentos de crisis. Hemos visto cómo el presidente Luis Abinader ha tenido que tomar el control del gobierno en unas condiciones nunca antes vistas en los momentos tan críticos que la República Dominicana y el mundo ha tenido con este tema del COVID-19. Pero también se han conjugado otros factores que tienen que ver con el tema del aumento del costo de las materias primas que han terminado revirtiendo o más bien impactando de manera negativa algunos aspectos de la vida nacional que no tienen nada que ver con lo que son las políticas propias del gobierno. Pero también el aumento del flete, de las mismas importaciones de productos. Pero es este presidente que, dada esa situación, ha podido, como buen capitán, llevar este barco a un puerto seguro y estable. Pero no obstante eso, hemos visto cómo a través de una serie de ejecuciones y políticas públicas está trabajando para los pobres y está trabajando para todos los dominicanos. Mire, yo le voy a citar, para que usted vea, algunas acciones muy claves. Lo primero, en este contexto, ya en un año y medio que tiene este gobierno, hemos vuelto a lo que es la situación en términos de empleo previo al COVID-19. Tenemos más dominicanos, cerca de dos dominicanos, que tienen acceso al tema del seguro a través del Senado. Más de dos millones. Dos millones de dominicanos. Pero también nosotros hemos visto cómo se ha dignificado el tema de las pensiones para miles de dominicanos. La policía, cómo tiene mejores condiciones, que lo prometió en campaña y es un presidente que cumple. Cómo se ha reactivado la economía a través de la creación de empleos, tanto en el sector público, pero en el sector privado, que ha jugado un papel fundamental. En un momento en que el barril del petróleo tiene una volatilidad en alza. Asimismo, por ejemplo, usted lo acaba de decir, el petróleo llegó a un nivel tal de 93 dólares. El barril del petróleo, cosa que no ocurría hace siete años y medio, por decir un punto de referencia. Es decir, que está este presidente gobernando un país con situaciones adversas, pero sin embargo es un presidente ético y transparente, austero, que ha tomado el presupuesto nacional y ha bajado una línea en sus funcionarios para que se manejen de una manera pulcra, pero también una manera administrando los recursos, no como existía en el pasado, que era un desfilfarro y además era un uso inadecuado de la cosa pública. Es decir, que tenemos un líder, un presidente que se ha engrandecido y sobre todo, le voy a decir algo, está trabajando para los dominicanos. Un hombre con carácter, un hombre que gobierna para todos y que recientemente, oiga esto y usted lo sabe muy bien, tomó una medida, yo diría histórica, en momentos donde el gobierno tiene que estar subsidiando el tema de los combustibles para que no le suban a los dominicanos. Por ejemplo, la semana pasada fueron cerca de 500 millones de pesos que tuvo que el gobierno de destinar para que no hubiese ese aumento, en una semana, solo una semana. Pero el presidente tomó una decisión histórica. Usted sabía que comenzó a desmontar las exenciones de combustible que tienen las empresas generadoras en los sistemas aislados. Es una decisión histórica porque el PLD fue que impuso eso, que lo hizo de una manera temporal, pero el presidente, fíjense, toma medidas, no importando quién afecta o no, sino pensando en el bienestar del pueblo dominicano. General Milton Morrison, presidente del país, del partido País Posible, ¿qué significado tiene para usted este clima de confianza que ha generado la llegada del presidente Luis Abinader hace un año y medio y que hoy se refleja con inversiones en aumento, tanto nacionales como extranjeras? Indudablemente el país, a pesar de que esa oposición que tenemos, que más que oposición es casi en actitud de subversión, quiere decir que el país no ha avanzado. Cuando uno ve la realidad de las ejecutorias que se están haciendo, este país en un año y medio ha tomado un rumbo totalmente diferente. Hemos visto cómo los inversionistas privados han visto a la República Dominicana como un nicho con la seguridad jurídica para ellos invertir. Solo hay que ver al turismo cómo se ha producido el impacto. Así mismo, y ha sido un proceso dirigido directamente por el presidente Abinader. Él ha estado en todo momento dirigiendo ese proceso de reactivación, que es lo que ha generado el incremento de las divisas, el mismo crecimiento económico que ha tenido la economía. Y eso realmente es algo que ha sido reconocido por organismos internacionales y también por organismos locales, que esa misma oposición ha estado desacreditando. Pero indudablemente los hechos y los números y las estadísticas están ahí que hablan solas. Bueno, señor presidente del Partido País Posible, ¿Qué impacto tiene en su institución política aliada al gobierno? La decisión del Partido Revolucionario Moderno, nuestro partido como brazo político del gobierno que ha modificado sus estatutos. Y ahora la modificación de esos estatutos está acorde con la ley de partidos políticos y con la constitución de la república y le da continuidad a la posibilidad de que el presidente Luis Abinader se convierta nuevamente, si lo decide una convención de ese partido, en nuestro partido, como nuevamente candidato presidencial. ¿Qué piensa usted de todo eso? Mire, don Guillermo, cuando nosotros decidimos llevar como candidato y líder al presidente Luis Abinader en las elecciones del año 2020, lo hicimos con una convicción muy clara de que era la persona correcta para dirigir los destinos del país. Y qué bueno que tomamos esa decisión porque no nos ha defraudado. Nosotros hemos visto un año y medio la coherencia, el trabajo, la transparencia, la eficiencia de este hombre. ¿Por qué digo eso? Porque en este mismo programa fue que nosotros, como partido aliado, fuimos el primer partido que dijimos que íbamos a apoyar al presidente Luis Abinader. Eso es verdad. Vamos a apoyar al presidente Luis Abinader hasta que la constitución se lo permita. Eso lo dijimos aquí hace varios meses, en este programa. ¿Por qué señalo eso? Porque nosotros estamos claros que es la persona para poder liderar la República Dominicana en estos momentos convulsos. Y esa decisión que tomó el PRM, nosotros no solo la compartimos, sino que nosotros seremos de los primeros partidos que vamos a llevar al presidente Luis Abinader como candidato presidencial. No por un tema de un beneficio ni una conveniencia individual. Es el país, don Guillermo, que lo necesita. ¿Por qué yo digo eso? No me crean a mí. Vean las ejecutorias ahí. Revisen las 18 encuestas que le dan 72% de aprobación a ese hombre. Es el pueblo que lo está pidiendo, porque el pueblo está contrastando lo que era el pasado reciente con lo que se está viviendo en la República Dominicana. La gente quiere vivir en un país decente. La gente quiere vivir en un país donde hay un presidente de carne y hueso que se conduele y siente lo que el dominicano común está sintiendo. Entonces, por eso nosotros ratificamos la posición que en este programa como primicia dimos de que vamos a llevar nuevamente al presidente Luis Abinader como el candidato del Partido País Posible. Ingeniero Milton Morrison, el presidente Luis Abinader le ha tocado enfrentar y manejar grandes tormentas económicas en el mundo, además de la pandemia. Ese capitán que trabaja tantas horas al día para mejorarle la calidad de vida a nuestra familia dominicana, usted cree que tiene la competencia para manejar estas crisis, porque son crisis de inflación importada. ¿Qué diría usted? Mire, no solo tiene la competencia, sino que tiene el carácter que es fundamental, el carácter, la personalidad y sobre todo la disposición al trabajo de enfrentar cualquier crisis. ¿Por qué le digo eso? Mire, hay varios aspectos que cuando uno observa al presidente Abinader se da cuenta de que es la persona idónea. Es un hombre que le da seguimiento a los detalles. Yo a veces me pregunto, ¿y cómo él tiene la capacidad? Porque yo dirijo una institución que tiene una cantidad de empleados, áreas fundamentales, y uno ve la cantidad de información y variable y crisis que tiene que manejar, pero sin embargo el presidente es un hombre que está en los detalles. Él llama, se comunica con los diversos funcionarios. Tiene control del país. Es decir, tiene control, pero sobre todo, y es bueno que los amigos televidentes y el pueblo escuche esto que yo le voy a decir, que quizás muy pocas personas saben porque se quedan en esas reuniones de gabinete o entre los funcionarios con el presidente. Mire, el presidente es un hombre transparente y honesto, no de palabras, de hechos. El presidente es el primero que ha mandado a todos los funcionarios y las instituciones públicas a hacer auditoría. Él está auditando él mismo a través de la Contraloría porque él le ha pedido a su funcionario que nosotros, cuando salgamos del gobierno, tenemos que salir con la frente en alto y con el deber cumplido. Es decir, que eso no es simplemente un tema de palabras que pueden ser vagas o demás. No, es de hecho. Entonces, cuando yo veo esa actitud, yo me siento orgulloso de pertenecer a este gobierno, pero tener un presidente como Luis Abinader, pero también tiene el carácter para enfrentar cualquier situación que vaya contraria a los intereses del país. Es un hombre que tiene el carácter suficiente para decirle a quien sea y a cualquier sector cuando las cosas no están correctas y tomar la decisión idónea. Inclusive, defendiendo nuestra frontera, nuestra soberanía nacional frente a cualquier tipo de situación con Haití, precisamente. Bueno, pues, pero en estos días, usted verá en este mes, cómo se va a hacer un anuncio importante en esa dirección. Porque el presidente está salvaguardando los intereses, la soberanía de la República Dominicana. Él tiene muy claro que la República Dominicana es para los dominicanos. Y es, oiga esto, en los últimos años, el presidente que ha planteado las posiciones más verticales y críticas respecto al tema de la frontera. Antes teníamos unos presidentes genuflexos que no tenían la capacidad o no tenían la voluntad de enfrentar esa problemática. Y él, de manera inteligente, lo está haciendo. Y usted verá que en los próximos meses o en los próximos años vamos a tener un antes y un después de las políticas que Luis Abinader va a adoptar en términos con la frontera. Ingeniero Milton Morrison, hay una pregunta obligada en estos tiempos de democracia y de libertad y de respeto a los contrarios adversarios o enemigos políticos, como quieran llamarle. ¿Usted cree que vamos a tener los dominicanos, vamos a poder ver, la sanción de la corrupción pública y privada de 20 años? Primero, con los 12 años del corrupto, abusador y cobarde de Lionel Fernández. Y luego 8 años de Danilo Medina. Llámese PLD, Fuerza del Pueblo, que más de lo mismo. ¿Qué diría usted? Mire, la sociedad dominicana está esperando las sanciones y la continuidad del proceso que se ha iniciado en esa justicia independiente. Es que eso es una tarea que obviamente debe cumplirse, porque precisamente la sociedad y el pueblo votó por un cambio para romper con ese sistema corrupto que nosotros tuvimos durante 20 años que marcó una república dominicana, que empobreció una república dominicana, que mandó ejemplos negativos a una sociedad dominicana y a una juventud que entendía que este país era la propiedad de un grupúsculo, de una cúpula partidaria, pero también de otros que se zafaron de esa misma cúpula y ahora quieren presentarse como que son totalmente diferentes. Es decir, estamos frente a una situación... Pero estamos hablando de que un Lionel Fernández, que fundó un nuevo partido, duró 20 años como presidente del PLD, 20 años de esa corrupción pública y privada, ahora se quiere vender como un santo. Es que es difícil separarse de eso. Cuando nosotros hablamos de esa oposición, cuando nosotros hablamos de esos grupos que llevaron a la República Dominicana a ese mal ejemplo encabezado por acciones de corrupción, tenemos que englobarlo a todo. Porque la sociedad, como usted decía, volviendo al punto, espera sanciones y tenemos que tener en un momento determinado una ley de extinción de dominio que permita realmente pedirle cuenta y recuperar esos recursos, esos bienes públicos que son del pueblo dominicano y que lamentablemente hasta este momento muchos de esas personas que han atentado contra el pueblo se mantienen en posesión de esos bienes. Entonces, al final de cuentas, es una tarea que debe acometerse. La gente votó por un cambio para eso. Y yo sé que con esa justicia independiente que ha planteado y practicado el presidente Luis Abinader, dejando a doña Miriam Germán, una mujer honorable, que yo sé que está trabajando en eso, porque nosotros necesitamos cambiar la República Dominicana, no en palabras, sino en hechos. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en este año y medio. Entonces, aquellos que quieran desestabilizar, crear violencia, porque tenemos una inflación importada que aumenta precios, ¿qué le diría a usted? Mire, lo primero que yo le voy a decir a eso, que en vez de hacer una oposición constructiva, hacer un mea culpa de todos los daños que le hicieron al país, los que están en una situación de subversión, de provocar situaciones que puedan llevarnos a un abril del 1984, yo les digo lo siguiente, este gobierno no se lo va a permitir. Ni el presidente Luis Abinader, ni la sociedad, ni nosotros, ni nadie le va a permitir que llevemos a la República Dominicana a una situación de caos, porque eso es lo que están persiguiendo. Como no tienen argumentos para enfrentar al presidente Abinader, como no tienen argumentos para enfrentar a ninguno de los funcionarios, entonces se están haciendo valer por debajo, y llámese quien sea, nosotros no vamos a permitir. La República Dominicana no va a retroceder en el siglo XXI, el presidente Abinader no va a permitir eso. Nosotros en País Posible, Milton Morrison, ni ninguno de los funcionarios, vamos a permitir que en el año 2022 venga a producirse algo que ocurrió en el 1984. Ellos apuestan a eso, ellos creen que estamos viviendo el mismo tiempo, pero ya sabemos cuáles son sus intenciones, y estamos preparados para enfrentar y sobre todo proteger a la sociedad dominicana. Ingeniero Milton Morrison, usted tiene una responsabilidad grande como administrador general de D. Sur, ya usted tiene año y medio. ¿Cómo demuestra usted transparencia, eficiencia? ¿Qué diría usted? Bueno, lo primero, don Guillermo, yo quizás no sea el más idóneo para decir cuál es el nivel de satisfacción que tiene la sociedad dominicana que se beneficia en el área de concesión de la empresa Ede Sur. Yo debo confesar, a mí me conmovió mucho recientemente estando en un lugar que me hacía un chequeo médico rutinario, me encontré con una señora que mientras estaba ahí me decía, mire, yo quiero felicitarle, porque realmente el cambio en Ede Sur se siente. Y ese es el mismo cambio del gobierno, ese es el mismo cambio del presidente Luis Abinader. Nosotros lo único que hemos hecho es seguir los lineamientos del líder y presidente, y sobre todo trabajar con eficiencia y transparencia para llevarle a la sociedad dominicana mayor cantidad de energía, llevarle un mejor servicio que se siente y llevarle una satisfacción, porque en Ede Sur el cliente es lo más importante. ¿Cómo se refleja en las recaudaciones y en la administración? Bueno, lo primero es que en el año 2021 que cerró fue el año de mayor recaudación en la empresa Ede Sur en la historia de la misma. En los 22 años de Ede Sur fue el año donde logramos el mayor nivel de recaudación. Lo segundo, nosotros 37 mil millones de pesos. ¿Recaudaron ustedes en el año 2021? Exactamente. Pero también nosotros hemos mejorado, mire, lo que tiene que ver con la respuesta a la atención del cliente, la reducción de las interrupciones, es el año 2021, es el año que la historia, oiga, de Ede Sur y de otros sistemas se ofreció prácticamente 24 horas de energía en todo el área de concesión. Eso no había ocurrido. Nosotros suministramos el 98.5% de toda la demanda. El que sufrió una interrupción fue por una avería, un mantenimiento programado o algún proyecto que estamos haciendo. Pero por ineficiencia o por gestión de demandas como hacían antes, eso no ocurrió en Ede Sur. Entonces, estamos cambiando. Obviamente, hay todavía mucho que mejorar. Pero nosotros tenemos la actitud, porque también hay que entender algo. Nosotros no podemos esperar que en un año y medio mejoremos el desastre que encontramos de 20 años atrás. Mucho hemos hecho y seguiremos haciendo porque tenemos la voluntad para que Ede Sur y Dominicana sea una empresa modelo. ¿Y a los generadores? ¿Le han cumplido? ¿Qué diría usted? Totalmente. ¿Cuántos millones le han pagado a los generadores durante el 2021, por ejemplo? Mire, como nunca. Nosotros tuvimos una compra de energía en términos de los generadores que fue récord, porque el año pasado hubo una demanda de energía que sobrepasó los pronósticos mismos que nosotros teníamos. Y los generadores hoy en día no tienen quejas, porque nosotros estamos al día en el pago de esa energía que compramos. Es decir, que nosotros en Ede Sur Dominicana, al igual que las otras sedes, ya hay una política que nos permite a nosotros mantener eso y ya los generadores no viven como antes de que le debían dinero porque nosotros le pagamos. ¿Cuánto le pagaron ustedes durante el 2021 a los generadores? Mire, nosotros pagamos alrededor en el 2021, en términos de compra de energía para puntualizar eso, alrededor de 700 millones de dólares en términos concretos, 600, 700 millones de dólares. Pero obviamente, eso, usted tiene que verlo, que es un monto significativo, pero a la vez es un monto en el cual no tiene los atrasos de antes, porque cada centavo que se cobra, cada peso que se cobra en Ede Sur Dominicana, el 75% de eso se destina para el pago de la compra de energía. Por eso, los generadores ni se quejan ni nos pueden apagar una generadora por falta de pago y eso es lo que ha garantizado que durante todo el año 2021 démoner dinero. No hay apagones financieros porque se le paga lo contratado. Totalmente. Eso es así, don Guillermo. Nosotros somos buena paga. En el gobierno del cambio, somos buena paga. General Milton Morrison, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Sabemos la valoración que tiene el presidente de usted, pero usted también tiene una responsabilidad grande que es la transparencia, la honestidad con los buenos ejemplos del jefe del Estado. ¿Qué diría usted? Mire, lo primero, don Guillermo, yo quiero decirle algo al pueblo dominicano. Que no se dejen sonsacar, que no se dejen motivar y sobre todo no se dejen confundir de esa oposición que tanto daño le hizo a ellos mismos y que ahora pretenden presentarse como santos tratando de lograr el caos en la República Dominicana. Que sigan creyendo y apostando en ese presidente que ellos están viendo. Un presidente que está trabajando eficiente, transparente, honesto, el presidente idóneo para conducir este barco de la República Dominicana en momentos de tanta turbulencia. Y mi tercer mensaje es para los funcionarios del gobierno, mis compañeros del gobierno y de trabajo. De que todos salgamos a defender la obra de gobierno que se está haciendo y sobre todo que salgamos a blindar a un hombre como Luis Abinader que lo está dando todo y merece que todos nosotros lo respaldemos. Ingeniero Milton Morrison, vamos a tomar esta declaración final como su exhortación. Pero queremos decirle que nosotros también lo valoramos a usted como un funcionario eficiente, honesto y responsable. Qué bueno que hoy en nuestro gobierno, en el gobierno del cambio, en el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader que es nuestro presidente y líder tenemos un funcionario como usted que representa la eficiencia, la honestidad para beneficiar a un pueblo dominicano que necesita mucho de eso. El cambio ha valido la pena. Amigos, televidentes, le hemos presentado nuestro primer personaje de la semana. lo ha sido el ingeniero Milton Morrison, administrador general de Desur y presidente del partido País Posible. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el licenciado José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia y presidente del partido revolucionario moderno, brazo político de nuestro gobierno. Aeromundo El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el señor ministro administrativo de la presidencia, presidente del partido revolucionario moderno, el licenciado José Ignacio Paliza. Licenciado José Ignacio Paliza, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándole a un hombre bien informado de lo que ocurre en la República. Hoy el país, el pueblo dominicano en general sabe que tenemos una inflación importada que es producto no solamente que llegamos en medio de una pandemia y de una volatilidad de aumentos en el barril del petróleo, materia prima también, fletes marítimos en sentido general de tantas complicaciones económicas y vemos que hay un presidente como Luis Abinader y ustedes como equipo de gobierno que lo acompaña buscando alternativas de solución para la familia dominicana. ¿Cuál es la visión que tiene usted de todo eso? Ante todo don Guillermo muchas gracias por tenerme nueva vez en Aeromundo un espacio plural de la sociedad dominicana para la sociedad dominicana donde con toda libertad uno tiene la oportunidad de expresar sus ideas comunicarla socializarla y construir ¿verdad? junto a la colectividad que hace Aeromundo suyo cotidianidad poder también construir un discurso conjunto común de unidad muchísimas gracias por tenerme aquí muchas gracias para ti la república dominicana tiene aproximadamente bueno ya un poco más de 60 años de vida democrática desde la caída del sátrapa en 1961 hasta la fecha hemos venido construyendo un espacio de democracia cada vez cada vez mejor con sus altas y sus bajas hasta una revolución así es y procesos oscuros inclusive dentro de la democracia moderna como vivimos hace apenas unos un poco más de un año cuando en medio de unas elecciones tuvimos que suspender suspender las mismas sin embargo se ha ido fortaleciendo y consolidando en el tiempo inclusive en relación a nuestros pares de América Latina de otras naciones de América Latina República Dominicana descolla como un faro donde a diferencia de esos países hay prácticas democráticas que pueden ser celebradas y de alguna manera compartidas en visión y desarrollo con otras naciones de la región eso nos ha permitido entre otras cosas que República Dominicana sea un gran receptor de contribuciones directas de inversión directa extranjera solamente el sector suena franca ha crecido un 35% este año y las entidades crediticias del mundo como Fitch o Standard & Pulse nos han mantenido nuestros niveles de riego país mientras en otros países de América Latina surgen una suerte distinta todo eso porque se ve a República Dominicana como diferente como distinto en la región en esta región del mundo que nos ha tocado vivir también un manejo espontáneo a tiempo frente a la vacunación en medio de la pandemia claro como nación y hay que reconocer la virtud del presidente Abinader de poder como un gran capitán sacar este barco a flote en momentos muy difíciles todo eso conjunto hace que la República Dominicana en los mercados internacionales se vea de una forma distinta a nuestros opositores ahí están las urnas en apenas unos años tendremos la oportunidad en democracia de probar suerte vivimos en tiempos que obligan de unidad que obligan de sacrificio y de mucha sensatez este es un momento en donde aún en las dificultades de una pandemia nunca antes conocida y de resultados cuyas consecuencias tampoco lo son hemos podido nosotros destacar como país con un crecimiento superior al 12% el año pasado hemos vuelto a recuperar el empleo las inversiones vuelven a fluir como nunca antes es un país que se va apuntalando de una forma importante en el marco de todas las circunstancias que vive el mundo hoy producto del COVID y de sus secuelas este es un momento que obliga a mucha madurez y de unidad de toda la clase política para sacar este país hacia adelante y poder nueva vez ser o tomar la ruta del desarrollo de la prosperidad que queremos y que hemos venido desarrollando a través del tiempo señor ministro administrativo de la presidencia usted como un miembro del aparato de los colaboradores principales de nuestro presidente Luis Abinader sabe toda la inversión que ha habido que hacer como consecuencia de la volatilidad en los precios del barril del petróleo en el año 2021 que recién pasó podría usted decirnos que inversión tuvo que hacer el gobierno para que no impactara esos incrementos en esta inflación que hoy tenemos que diría usted el gobierno dominicano creo que tiene dos grandes retos para este próximo para este año 2022 y comidas al futuro en primer lugar el tema de los precios nada nos preocupa más que los precios sobre todo como consecuencia de que los mismos no pueden preverse en el tiempo ni son consecuencias de situaciones internas de República Dominicana son heredadas entiéndase son producto de las consecuencias del COVID en los mercados internacionales que han forzado a que los principales commodities como el combustible se hayan disparado nosotros fuimos muy críticos en la oposición sobre las políticas de cómo se trataban los precios sobre todo los precios en relación al combustible pero recibimos hace año hace año y cinco meses cuando llegamos al poder los combustibles el barril del petróleo a 40 dólares en los mercados internacionales hoy va rumbo a 100 el aumento ha sido de más de 120% en apenas un año y cinco meses eso ha forzado o ha producido que los precios hayan evidentemente aumentado pero nosotros estamos haciendo y haremos todo lo humanamente posible dentro del ámbito de nuestras posibilidades presupuestarias para mitigar los efectos de las alzas internacionales de los precios solamente en el mes de enero el gobierno dominicano asumió subsidios en materia del combustible por mil ochocientos millones de pesos en este mes de enero pasado si en esta semana concluyente será de aproximadamente estimo de quinientos millones de pesos adicionales adicionales pero así han hecho hemos hecho un sinnúmero de otros esfuerzos en el dos mil veintiuno que pasó pero hemos hecho un sinnúmero de otros esfuerzos para mitigar esas esas consecuencias por ejemplo en materia del pan también del pollo hemos apoyado el campo como nunca antes para que el campo esté debidamente abastecido y hoy nuestros colmados y supermercados están debidamente abastecidos porque nada peor como ha pasado en otros países que aumento de precios y desabastecimiento en república dominicana no se ha producido esa mutuada pero la inflación ahora mismo en esta semana fue anunciada en Estados Unidos por encima del 7.5% como consecuencia de la volatilidad de precios correcto porque no es propio solo de república dominicana han subido los fletes han subido el maíz han subido casi todos los elementos que son transversales a casi todo el aparato productivo del mundo y nosotros una isla no somos ajenos pero que más hemos hecho para mitigarlo bueno supérate la antigua solidaridad la hemos duplicado en el monto de lo que recibe un tarjeta viente de 800 pesos a 1600 cumpliendo promesas claro pero antes lo recibían 800 mil hoy hay 1 millón 300 mil familias recibiendo supérate pero también vamos camino a la universalidad en el acceso al servicio de salud entiéndase a un seguro de salud que hoy hemos dado a 2 millones de nuevos dominicanos un seguro senasa pero adicionalmente a eso también en navidad aumentamos los planes sociales como nunca antes a los mismos tarjeta viente de supérate se le dio un bono adicional pero junto a esos programas hemos aumentado las pensiones a nuestros mayores adultos mayores de 6 mil pesos a 10 mil hemos aumentado los salarios de los policías de los médicos el salario en sentido general de la familia dominicana fue aumentado el año pasado en parámetros nunca antes vistos son muchos los esfuerzos que se están construyendo para ayudar a la familia dominicana en un tiempo muy difícil como es este y haremos todo absolutamente todo lo que esté en nuestro alcance para mitigar los efectos que pueden producir las alzas internacionales de los precios nada nos preocupa más y el otro elemento para seguir la línea de los desafíos que entiendo que tiene el gobierno es seguir acometiendo los cambios que prometimos porque los cambios tienen sus resistencias hay algunos que quieren seguir viviendo bajo los mismos parámetros de la vieja política de hacer las cosas como eran antes porque acomodados a esas formas tuvieron altas rentabilidades el cambio que prometimos no es solamente la sustitución de un partido por otro es hacer más con menos es hacer más transparente más honesto enterrar el matrimonio tradicional entre la corrupción y la impunidad es ser más humilde como servidores públicos y presentar una sonrisa amena a cualquier ciudadano que vaya a buscar de nuestra atención es demostrarle a las futuras generaciones de que merece la pena participar en política y que tienen que hacerlo que la política es noble y que si no lo hacen serán gobernados por lo que sí le interesa a la política que no siempre sus propósitos o sus las razones por las cuales participan son las mejores un gran reto que tiene el gobierno que en plaza o dirige el presidente Abinader es ese entregar al pueblo dominicano junto a toda la militancia del partido y nosotros que lo acompañamos el cambio que la sociedad dominicana tanto soñó y que hoy él de manera consistente de manera bien planificada metodológicamente bien llevada porque es un hombre de alto con alto nivel de operatividad lo va llevando a cabo y lo va impulsando de tal manera que no tengo dudas que al culminar su mandato se convertirá en el gran presidente reformador en el gran presidente de la época moderna de la república dominicana licenciado José Ignacio Paliza hay verdades que todos los dominicanos los 11 millones de dominicanos de todos los colores políticos podemos comprobar 20 años 12 años con el corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernández 8 años Danilo Medina Sánchez 20 años PLD hoy llamado también fuerza del pueblo más de lo mismo pero que Leonel Fernández por 20 años fue el presidente del PLD de esos 20 años hoy el pueblo dominicano ve a nuestro presidente Luis Abinader dando la cara permanentemente en contacto con el pueblo y en aquellos 20 años no veían al pueblo no entraban permanentemente en contacto con el pueblo también eran mudos porque no le hablaban al pueblo usted que dice somos de los diferentes el presidente Abinader ha demostrado ser un presidente cercano que escucha y de que forma escucha que cuando tienen que enmendar un error lo enmenda o cuando tiene que escuchar al pueblo dominicano y cambiar el curso de cualquier parecer lo hace porque eso es un mandatario somos nosotros somos delegados del poder del pueblo no estamos para imponerle al pueblo una visión sino para construirla junto a ellos es un presidente que da seguimiento a una agenda y que le interesa el desarrollo integral de la población y del territorio porque el desarrollo no solamente está en Santo Domingo y en las grandes urbes electoralmente importantes lo importante de la gestión del presidente Abinader no es tener rentabilidad política es poder dejar un legado y transformar el país por eso visita cada territorio cada esquina deja allí una pequeña obra piensa en el futuro y cómo lo puede sacar hacia adelante solamente el anuncio ha hecho él el decreto emitido por ejemplo para relanzar a San Juan de la Maguana con un plan estratégico la provincia de San Juan con un plan estratégico bien pensado y llevando para sacarlo una provincia muy pobre muy pobre que a través del tiempo ha ido retrocediendo o involucionando en materia de el crecimiento de los niveles de pobreza del mismo territorio si nosotros no lo pensamos o no lo atacamos y si no llevamos a cabo esa agenda entonces seguirá siendo igual son muestras de un modelo de gestión política y de gestión de la función pública tal que dejará bienestar y progreso para el pueblo dominicano porque atiende de manera minuciosa las problemáticas allí donde surgen allí donde se necesitan y allí donde son evidentemente necesarias señor ministro administrativo de la presidencia muchos dominicanos se preguntan y nos preguntan ¿cree usted que habrá sanción para los que han robado por 20 años que hablan en cada vez que hay un episodio con el ministerio público no son de 100 millones sino de miles de millones ¿qué dice usted de todo eso? creo que esta semana también se ha originado un debate interesantísimo con ese tema el presidente Abinader en su primera decisión cuando llegó al palacio nacional la primera fue la de designar una procuradoría general de la república independiente es la primera vez en muchos años quizás en toda la historia moderna de la república dominicana que un presidente cede su poder para cumplirle al pueblo dominicano y a quien se lo cedió a la magistrada Miriam Germán de gran honorabilidad y de gran apoyo social honesta responsable y lo ha ido demostrando en la gestión de año y medio frente a la procuraduría pero le entregó al pueblo dominicano construyó junto al pueblo dominicano pero no anda con un saco de odio ni de rencores sino de cumplimiento de la ley y de la constitución de la república es que un ser humano si está debidamente estructurado y formado y se le da una responsabilidad como esa no puede no puede andar con esas con esas con esas cargas tiene que tener la objetividad y la tranquilidad de impulsar su labor no importando cualquier episodio del pasado la vida debe de continuar y yo aplaudo a los a los a los individuos que se comportan o lo miran así pero usted ha estado comprometido claro claro por orden del presidente Luis Abinader de que tenemos que tener un ministerio público independiente en la constitución es decir que no sea por un periodo de gobierno seis o siete años ahí va que ese es el debate que creo que es interesante que se ha dado esta semana el presidente Abinader ha depositado ante el consejo económico y social una propuesta de reforma constitucional que se versa básicamente fundamentalmente en consolidar en institucionalizar la independencia del ministerio público que no importa el presidente que ven en el futuro cual sea su agenda el país pueda contar con que las marchas la marcha verde la toma de la bandera la de la plaza de la bandera todo el esfuerzo ciudadano que reclamó por un movimiento de institucionalidad pueda consolidarse y que estén allí para siempre que no dependa de la voluntad de un presidente y el debate de repente se ha convertido en dos modelos en los que quieren institucionalizar la independencia del ministerio público y los que no estamos hablando José Ignacio de que no queremos tener blindado como se blindó Leonel Fernández y blindó al PLD es decir los 20 años de corrupción pública y privada es decir estamos hablando de que no queremos ministerios públicos ni PLDistas ni PRMistas sino profesionales que respeten la ley y la constitución de la república y jueces también de eso se trata lo cierto es que esta discusión obligará también a construir entre todos un movimiento que nos ayude a pactar esa reforma entiéndase que sea un esfuerzo colectivo porque nadie tiene fuerza por sí sola desde el punto de vista numérico inclusive en las formas constitucionales hablando para lograrlo tenemos que generar la conciencia de que esto no tiene que ver con particularidades es la primera vez que se propone una reforma constitucional sin cubrir el interés particular de un presidente no es para darle poder sino para quitarle no es para ayudarle electoralmente con mirarse al futuro ni que tiene que ver con cambiar el régimen electoral que a él de manera particular puede influenciar ni para imponer la elección para nada todo lo contrario es más se ofenden si le hablan de esa posibilidad esto es una reforma o una idea que está muy bien concebida con la única intención exclusiva intención de que los grandes pasos que ha dado la sociedad dominicana por la institucionalidad puedan consolidarse y que no solamente se ha dado con el ministerio público porque el presidente Abinader y el PRM ha sido coherente en eso hay que reconocerle al presidente y a nuestra organización su coherencia que hemos llevado institucionalidad e independencia a la junta central electoral a la cámara de cuentas a las altas cortes al tribunal superior electoral a la defensoría del pueblo son todos organismos cámaras de cuentas todos organismos cuyos miembros hoy están equidistantes de las fuerzas políticas sobre todo de las gobernantes que es hoy la mayoritaria en los órganos constitucionales a quien se le delega la función de designar esos cuerpos hemos estado a la altura de las circunstancias antes el modelo era cogerselo para ellos y controlar la democracia el caso del PRM y del presidente Abinader ha estado muy distante de ese modelo ha sido uno de generar los espacios institucionales y fortalecerlos borrar de una vez y para siempre lo que siempre criticamos señor presidente de nuestro partido revolucionario moderno usted sabe que aquí en Aeromundo no tenemos problema de decir que este es nuestro gobierno que este es nuestro presidente y que usted representa nuestro partido hoy podemos exhibir modificación estatutaria para adecuar a los estatutos del partido revolucionario moderno a la ley electoral y a la constitución de la república que diría usted con ese propósito fue que se impulsó la reforma hay que recordar que el PRM se construyó en velocidad se construyó en un momento determinado cuando tomando volviendo a la pregunta anterior la respuesta anterior un partido todos los órganos constitucionales también se quiso hacerse de la oposición y el PRM fue una respuesta a un momento de oscuridad de la democracia y un golpe a aquellos que querían hacerse de este país y de qué manera lo logramos y el PRM entonces se construyó con la velocidad que exigía el momento eso obligó a que la nueva dirección del partido la que inauguramos nosotros ya hace casi cuatro años pudiéramos pensar la idea de que los estatutos del partido tenían que pensarse trabajarse de manera de tranquila en un espacio oportuno y que se generara un documento que realmente contemplara entre otras cosas pero eso no se inició ahora no no es un trabajo que tiene casi dos años que se originó antes de inclusive haber electo al presidente Abinader nuestro candidato así es pero que el momento mejor para poder aprobarlo era ahora porque no había luchas internas no había candidaturas en el medio no había intereses de las que siempre se generan en las organizaciones políticas este era un momento de relativa tranquilidad en donde se podían tratar estos temas con la profundidad de vida y así lo hicimos y nos hicimos unos estatutos modernos que van a reorganizar o repensar un partido con miras al futuro que también empiecen los programas internos para que toda la vida institucional del partido esté debidamente planificada y tenemos hoy un instrumento fuerte que nos ayudará a impulsar el PRM hacia el futuro y a consolidarnos como hoy lo somos en la principal fuerza política de República Dominicana no es una reforma que tenía una agenda particular como muchos han querido querido de alguna manera reindigar sino que es una construcción colectiva de un partido que está pensando su futuro licenciado José Ignacio Paliza usted sabe que con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional háblenos brevemente del significado que tiene para usted y para nuestro presidente Luis Abinader como máximo líder del partido revolucionario moderno la unidad esa unidad que se construye respetando disidencias respetando lo que debe ser en democracia y en libertad las opiniones de todos sobre todo en el partido la unidad es fundamental si alguien quiere preguntarme cuál ha sido el logro principal de la dirigencia del partido en estos últimos cuatro años debo decir que la unidad que pasó en el 2020 en el proceso electoral del 2020 a diferencia de lo sucedido en el 2004 en el 8 en el 12 hizo ramificación hacia el 16 que estuvo ahí que inspiró al PRMista en el alma del PRMista que no tuvo no lo sucedió igual en los procesos anteriores yo sé que cada proceso tiene sus particularidades y tiene sus condiciones hasta históricas pero la unidad fue fundamental la unidad que construimos entre todos y que pudimos con ella inspirar a otros dominicanos a acompañarnos la unidad bajo ninguna circunstancia a lo interno de nuestra organización puede ponerse entre dicho que nada ni nadie pueda interrumpir la unidad que vive hoy nuestro partido en la unidad de nuestra organización entonces está un promisorio y esperanzador futuro para nuestra organización y la capacidad que podemos tener de impactar o ayudar de manera positiva a un país que nos ha dado la oportunidad hoy de servirles no hay nada más honorable no hay una oportunidad de más honor más noble que el que nos ha dado el pueblo dominicano hoy de servirles en unidad la capacidad de poder diluir de doblegar y de construir juntos cualquier voluntad vamos a permitirle al licenciado José Ignacio Paliza que pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una breve exhortación aquí en Aeromundo darle al pueblo dominicano la tranquilidad de que tenemos un presidente que escucha y que cumple que da la cara y que actúa no es un presidente cualquiera y que inclusive en los momentos más difíciles que les ha tocado gobernar ha estado a la altura de las circunstancias se ha convertido en un importante formidable líder que ha estado ahí a la altura de las circunstancias puedo narrarle diferentes momentos en el que a mí mismo se me han delegado obligaciones o compromisos que he tenido a consumir con ahínco y sin titubeos este es un momento muy particular de la historia dominicana que obliga a la unidad de toda la sociedad y que debemos acompañar al presidente Abinader en sacarnos hacia adelante como lo ha venido haciendo siendo un referente en América Latina y generando bienestar para cada dominicano y cada dominicana es un hombre que genera dedica incansables horas al día inclusive más de la que físicamente le permite a cualquier ser humano acometer o acompañar a esta es un hombre que merece del respaldo de todos nosotros y que es el líder fundamental hoy de nuestro país que requiere de todo el apoyo de todo el aliento para seguir tomando las valientes decisiones que a través de este año y cinco meses ha venido dando y asumiendo para favor del pueblo dominicano Licenciado José Ignacio Paliza nosotros somos de los dominicanos que apoyamos a José Ignacio Paliza acompañando a nuestro líder presidente Luis Abinader nosotros lo apoyamos a usted porque usted no solo expresa palabras sino que con hecho demuestra un comportamiento ético honesto y también que contribuye buscando alternativas de solución a graves problemas de todos junto con un líder como el presidente Luis Abinader incansable trabajador auténtico transparente y honesto le reiteramos que usted siempre tendrá muchas oportunidades de venir aquí a Aeromundo hacer lo que acaba de hacer y que no renuncia nunca al optimismo en favor de la familia dominicana amigos televidentes le hemos presentado nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el señor presidente del partido revolucionario moderno y ministro administrativo de la presidencia el licenciado José Ignacio Paliza y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente nosotros aquí en Aeromundo apoyamos como lo apoya usted y como lo apoya el ministro administrativo de la presidencia y presidente del PRM la que salga la ley de extinción de dominio esa ley de extinción de dominio que en muchos otros países latinoamericanos y caribeños ya está siendo implementada para que los que se han robado el dinero de nuestros impuestos se le pueda pedir cuenta que demuestren su patrimonio si llegaron pobres en el 96 como pueden tener millones fundaciones multimillonarias sin explicación por otra parte señor presidente ahora en el mes de junio se va a celebrar la cumbre de las Américas patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos por el presidente Joe Biden en esa cumbre se va a destacar la transparencia y la lucha contra la corrupción en nuestros países latinoamericanos y caribeños acabamos de ver lo que acaba de ocurrir en Honduras con José Orlando Hernández el expresidente que ha ingresado por parte de los Estados Unidos a un expresidente corrupto vinculado también al narcotráfico y que le robó al dinero de los impuestos a los hondureños hoy lo hemos visto que lo ha denunciado el gobierno de los Estados Unidos de América dicen que ahora otros expresidentes también de nuestros países van a tener que rendir cuenta pero lo más importante señor presidente es que la transparencia que usted ejerce y nos demuestra a todos los dominicanos y que no tolera corrupción de ningún funcionario parece que es el idioma más común que se está desarrollando en los cinco continentes del mundo que bueno que esa cumbre presencial que va a ser en junio y que se va a celebrar en Los Ángeles California usted es uno de los gobernantes invitados por el jefe de estado norteamericano de acuerdo a nuestras fuentes por otra parte señor presidente a los que quieren convertir a la república dominicana en tiempo de tormentas de violencia en las calles opositores irresponsables hoy aquí en Aeromundo le decimos que nosotros lo que conocemos a usted como presidente de la república y como líder del PRM sabemos el gran demócrata que hoy gobierna la república dominicana el estadista Luis Abinader el que le respeta la disidencia a los que no están de acuerdo con nosotros a los opositores les respeta sus opiniones pero a los que quieran establecer y volver con violencia porque hay una alza de precios una inflación importada que nos afecta no solamente a nosotros en Estados Unidos anda por 7.5 la inflación en esta semana es decir es el mundo le decimos a los miembros del partido de la liberación dominicana o fuerza del pueblo a Leonel Fernández o a Danilo o a cualquier otro que estos son tiempos de los que patrocinen violencia tendrán la respuesta en democracia y en libertad y nosotros la patrocinamos reflexionemos dominicanos en tiempo en que vivir en democracia nos obliga a los que apoyamos al gobierno y a opositores a ser responsables ante nuestro querido pueblo dominicano en medio de tantas tormentas económicas mundiales que no la patrocinamos en el país muchas gracias y a cada uno de ustedes quiero agradecerles como siempre esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de la clase media que están recibiendo respuesta y esfuerzo de nuestro gobierno y de usted nuestro presidente Luis Abinader buscando alternativa de solución a los graves problemas de todos muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo 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 AEROMUNDO